Música Presentamos, Infórmate con la Prefectura La Prefecta y Viceprefecto de Santo Domingo de los Áchilas, junto a los representantes de los GATS Parroquiales de la Villegas y Plan Piloto, recorrieron los 15.14 kilómetros de vía que son rehabilitados y mejorados para beneficio de estos sectores. En esta mañana estamos haciendo un recorrido para la verificación del trabajo que se está realizando ya casi por finalizarse aquí en la rehabilitación y mejoramiento de la vía rural La Villegas-Plan Piloto, kilómetro 32. Como ustedes pueden observar, estamos con el señor Viceprefecto y estamos viendo ya que la maquinaria está llegando ya para terminar el asfalto de estos metros que se encuentran junto a un puente que realmente lo hemos realizado por el proyecto. Vale manifestarles a todos nuestros amigos y amigas de este sector que el 10 de diciembre es la fecha de terminación de la obra. Por lo tanto, nosotros vamos a estar pendientes que el proceso se dé de manera adecuada, que el contratista cumpla con todos los términos de referencia que se dieron en el proceso y con el contrato para de esta manera decir hemos cumplido, vamos a entregar la obra. La obra mejorará la calidad de vida de más de 10.000 habitantes que a diario transitan por esta zona productiva de nuestra provincia y que, además de su ampliación, contará con 13 alcantarillas y 3 nuevos puentes. La provincia de Santo Domingo, Los Ángeles, está incluida la Concordia y no puede ser de otra manera que nosotros estamos haciendo esta obra para dos parroquias importantes de esta zona, tanto Plan Piloto como Las Villegas. Y ahora estamos viendo cómo el mecanismo, cómo están asfaltando. Son dos pulgadas de espesor que va a tener este asfalto. Esto nos han dicho nuestros técnicos y estamos aquí en esta obra inspeccionando a ver cómo va que las cosas vayan bien. Y lo interesante es que va a quedar una vía espectacular, una vía hermosa. Y con esto pues vamos a conectar el sistema vial aquí entre las dos parroquias. Y se unen la Concordia, Plan Piloto y Las Villegas. Una vía que responde a las necesidades que por más de 40 años tuvieron que pasar quienes transportaban sus productos o se trasladaban a estudiar o trabajar. Ahora, el asfalto es una realidad y el polvo o lodo es cosa del pasado. Ya es una realidad. Ahora no vamos a decir que es un sueño. Es una realidad que tenemos aquí en Plan Piloto, donde nosotros tenemos que comprometernos a cuidar, ¿no? A cuidar nuestra vía, que ha sido un sueño durante 50 años que hemos tenido. Hay personas que han querido ver esta vía, este sueño hecho realidad. Lamentablemente es parte de la vía también que algún rato tenemos que partir. Entonces han quedado los herederos, todas las personas se sienten orgullosos de ver esta vía. Estamos a días de entregar oficialmente el proyecto La Villegas Plan Piloto, kilómetro 32 vía Equininde. Una obra que nos llena de orgullo, pues sumamos kilómetros en buen estado que contribuyen a la conectividad de nuestra provincia. Y esto es solo el inicio, pues somos una administración de acciones y no de palabras. Es maravilloso ver en este momento, como ustedes pueden observar ya, nuestras máquinas contratadas para este gran proyecto, culminando una gran obra que beneficia a La Villegas y a Plan Piloto. Para nuestra linda gente, con mucho cariño, estamos verificando en este momento ya la culminación del asfalto, de estos metros que todavía no saltaban. La obra va a ser entregada el 10 de diciembre y de ahí en adelante, pues tenemos que hacer un gran festejo con todos los sectores que abarcan estos kilómetros de vía aquí en el Cantón La Concordia. ¡Viva Plan Piloto y La Villegas! Una vía totalmente señalizada, con una estructura de 70 centímetros, una capa de rodadura de 2 pulgadas y un ancho total de 7.2 metros, es lo que tendrán nuestros conductores, brindándoles seguridad y evitando el deterioro de sus vehículos. Navidad es amor, compartir, solidaridad y queremos desearle a todas las familias de la provincia entera de Santo Domingo de Los Áchilas, una feliz Navidad y un venturoso año 2020. La época más bonita del año y más esperada ha llegado. El equipo humano de la prefectura les desea una feliz Navidad. Cada momento que vivimos tiene un lugar especial. Y Santo Domingo de Los Áchilas. Es el punto por el que cada día miles de personas transitan para hacer realidad los sueños de un país que se mueve por el esfuerzo de su gente. En el nuevo año, anhelamos seguir velando por su bienestar. Las 24 horas, los 365 días del año. Desde la estación de peaje de Santo Domingo, le deseamos ¡Feliz Navidad! Estamos presentando Infórmate con la Prefectura Con gran emoción y gratitud, los habitantes de la comuna Sáchila Chihuilpe fueron testigos de la colocación del puente metálico sobre el río Code por parte del equipo técnico del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Bueno, realmente felicito a la comuna Chihuilpe por esa perseverancia y por la paciencia que han tenido para que esta obra maravillosa como lo es el puente metálico llegue a su lugar en vista de que ustedes lo necesitan para de esta manera poder sacar los productos que ustedes lo cosechan en el día a día, tanto hombres como mujeres y de esta manera hacen y trabajan para poder sobrellevar y sacar adelante a sus familias. Hoy, el GAT Provincial con el equipo técnico está aquí trabajando en este sector. Vamos a hacer la ubicación de este puente importantísimo para ustedes junto a los técnicos y además vamos a trabajar en el mantenimiento de la vía. La estructura metálica de 10 metros de largo fue colocada ante la presencia de la prefecta quien junto a los comuneros y funcionarios de la institución fue testigo de esta nueva obra que motiva a los comuneros para continuar haciendo producir la tierra pues ahora las condiciones de transportación de sus productos serán más fáciles y seguras. Es un gusto y es un honor de estar esperando un proyecto tan anhelado que hemos estado buscando desde hace mucho tiempo que es la construcción del puente sobre el río Code más bien decirle a la señora prefecta y a los señores del gobierno provincial que sigan en un proyecto y este proyecto es en apoyo a todas las comunidades y a todos los sectores e intervenirlos. Sabemos que los trabajos que tienen que hacer son muchos pero alentemos al gobierno provincial, a la señora prefecta para que siga apoyando a todos los sectores, a las comunidades a nosotros que somos los hermanos Sáchilas y que de esto vivimos, de nuestra producción agrícola. El nuevo viaducto fue ejecutado con presupuesto participativo bajo modalidad de cogestión, es decir, contó con el apoyo conjunto del gobierno provincial y la comunidad que en grandes mingas trabajaron para hacer realidad esta anhelada obra. El puente es uno más de los que el gobierno provincial ha construido y entregado gracias a la donación de tubos por parte de la Empresa Nacional de Hidrocarburos. Que nuestro querido amigo trabajador del GAT provincial prenda la máquina para iniciar el trabajo con el aplauso de todos aquí presentes. Muy agradecido porque ya ha comenzado la obra de trabajo para la comuna Chihuilpec. Agradecimos muchísimo. Finalmente la prefecta felicitó a los miembros de la comuna por la perseverancia y no perder nunca la esperanza de haber convertido en realidad este sueño comprometiéndose además a realizar un trabajo integral que comprende la apertura y traslado de esta arteria vial que une a la comuna Chihuilpe con el sector Bellavista, zona urbana de Santo Domingo. ¡Viva la apertura! El compromiso incansable de entregar más kilómetros de vías en buenas condiciones para productores y ciudadanía del sector rural se fortalece con la construcción de nuevas obras. Y es que Santo Domingo de Los Áchiles está viviendo días de historia pues cada rincón de la provincia está siendo atendido de manera eficaz y oportuna por un equipo de trabajo comprometido los 365 días del año. Bueno, es para nosotros un privilegio visitar el territorio y palmar realmente las necesidades que hay en cada uno de los recintos. Es por ello que hoy junto al viceprefecto, junto al equipo técnico de la prefectura nos encontramos en el recinto Atahualpa, en la parroquia San Jacinto viendo de qué manera inicia una obra tan importante y tan añorada desde el año 2018 por los moradores del sector quienes han estado trabajando haciendo la gestión necesaria para que se dé esta alcantarilla de 15 metros y que hoy pues se ha iniciado esta gran obra junto a la comunidad. De esta manera hacemos las obras en congestión. Esta vez, la prefecta y viceprefecto, junto al equipo de obras públicas del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchiles llegaron hasta el sector Atahualpa ubicado a la altura del kilómetro 9 de la vía Colorados del Búa para supervisar los avances de construcción de una alcantarilla. Muy contento, la verdad, que viendo esta obra, una obra de congestión es decir, que se hace con la comunidad satisfecho por lo que se va a desarrollar aquí y vamos a ver que va a beneficiar a muchas familias de este recinto Atahualpa, esta comunidad y eso es lo que, como decía acá nuestro señor dirigente pues nos hace estar contentos porque nuestra administración es para servir a ellos estamos sirviéndole de esta manera con esta alcantarilla grande que más o menos son de 15 metros y entonces para nosotros es muy satisfactorio. La obra cuenta con el apoyo de la comunidad que se ha organizado en Mingas para trabajar junto al personal técnico y maquinaria de la prefectura a lo largo de cinco días tiempo en el cual se removió la tierra para retirar la antigua estructura y dejar listo el sitio para la nueva. Y seguimos con el trabajo constante y continuo de nuestra prefecta gracias a su disposición se siguen haciendo obras en los sectores rurales como esta gran obra que tenemos aquí de 15 metros una alcantarilla que beneficia al sector de Atahualpa en el cual tenemos una conexión si seguimos en la vía con San Pablo de Chila son importantes estas ayudas ya que nuestra máxima autoridad tiene la disposición aparte el buen corazón de que podamos llegar con atención a todos estos sectores primordiales para la provincia. Con la ayuda de una excavadora se colocó la tubería de 15 metros de longitud que comprende un 65% de avance y que posterior a la fraguación de los muros de hormigón armado se procederá con el relleno de la alcantarilla para habilitarla al 100%. Vale recalcar que hemos retomado obras del año 2017 2018 que no fueron atendidas a su debido tiempo y hoy en esta administración en este semestre esperamos cumplir con todas aquellas obras que fueron inconclusas y que no fueron dadas a los diferentes recintos de nuestras 10 parroquias maravillosas rurales que tenemos en la provincia. Esta obra beneficia alrededor de 100 personas quienes a diario cultivan la tierra y sacan sus productos a los mercados de Santo Domingo pues por la geografía de la zona se produce plátano, cacao, maracuyá y pimienta principalmente. Si ellos se sienten contentos cuanto más nosotros que somos los beneficiados, ¿no es cierto? Ellos se sienten contentos de servir a la comunidad cuanto más nosotros que recibimos ¿no es cierto? Esos trabajos que van a ser a diario para la comunidad. Entonces, muy agradecidos. yo siempre le decía a la gente y siempre le digo a mis compañeros ¿no es cierto? de trabajo a la comunidad hay que esperar porque todo tiene su tiempo ¿no es cierto? Y ha llegado el tiempo el momento ¿no es cierto? en que se ejecute este trabajo ¿no es cierto? de tan esperado de tantos tiempos ¿no es cierto? tantos años atrás. Estoy muy contento y agradecido por hacer presencia en el lugar ¿no es cierto? de los hechos ¿no es cierto? donde se producen las necesidades y que siga no solamente aquí en todos los sectores porque Santo Domingo es una área bien extensa ¿no es cierto? bien grande ¿no es cierto? bien amplia y que requiere de esta atención ¿no es cierto? Con un frente conformado por una moto niveladora un rodillo y una volqueta el equipo de obras públicas del gobierno provincial realiza una intervención emergente en la vía Puerto Limón San Vicente del Nila Los trabajos en este sector arrancaron el lunes 9 de diciembre tal como fue el compromiso de la prefectura para atender el requerimiento de los habitantes de los diferentes sectores que se encuentran a lo largo de este importante tramo vial El jefe de mantenimiento vial indicó que los trabajos que estima tomen aproximadamente 15 días se ejecutarán sobre una extensión de 25 kilómetros es decir toda la vía desde Puerto Limón hasta salir al kilómetro 36 de la vía a Quevedo Aclaró que lo que en este momento se está brindando es una atención de mantenimiento emergente que consiste en la reconformación total de la carretera incluyendo la hecha de cunetas así como la colocación de material cascajo en las pendientes y en puntos críticos ya cuando toque la intervención completa a Puerto Limón de acuerdo a la planificación haremos un trabajo integral de la misma forma que lo hemos hecho en todas las parroquias de la provincia manifestó el funcionario por su parte Antonio Almeida habitante del barrio San Francisco se mostró satisfecho al notar la presencia de la maquinaria del gobierno provincial porque necesitan que la vía esté en mejor estado sobre todo ahora ante la llegada del invierno que es cuando más se dificulta la salida de la producción y de los mismos habitantes hacia otros sectores navidad es tiempo de edad y compartir desde el corazón de la prefectura les deseamos ¡Gracias! Llevamos esperanza a cada sector de nuestra provincia con obras que mejoran la calidad de vida de nuestras personas en el sector rural el compromiso de obras públicas siempre es trabajar en beneficio de las comunidades en esta época les deseamos ¡Feliz Navidad! Navidad es amor compartir solidaridad y queremos desearle a todas las familias de la provincia entera de Santo Domingo de Los Áchilas una feliz Navidad y un venturoso año 2020 La época más bonita del año y más esperada ha llegado el equipo humano de la prefectura les desea una feliz Navidad Estamos presentando Infórmate con la prefectura y qué alegría me da para mí hoy estar aquí en este recinto maravilloso inaugurando este puente que realmente ustedes lo merecen ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien aplauso! Gracias por estar aquí presente gracias al equipo técnico y gracias o darnos una obra como esta nosotros pues estamos gustosos de recibir este tipo de obras y gustosos en apoyar y poner el hombro para sacar adelante La administración solo dura cuatro años pero tenemos que dejar un legado y es lo que nosotros estamos haciendo con el señor viceprefecto con los consejeros provinciales trabajar para dejar un legado La prefecta de Santo Domingo de Los Áchilas recibió el galardón como Prefecta Solidaria e Incluyente de Latinoamérica 2019 por el proyecto de equinoterapia en la categoría Mejor Programa de Rehabilitación Física y Psicológica de Personas con Discapacidad Realmente me siento muy contenta llevo más de 20 años trabajando en esta labor social junto a un equipo de hombres y mujeres que lo único que buscamos es servir realmente a las personas que lo necesitan atendemos a miles y miles de ciudadanos a mujeres a niños a niñas a jóvenes adultos mayores con diferentes proyectos y hoy esta noche quiero dedicar este gran reconocimiento a mi linda familia mi provincia entera Santo Domingo de Los Áchilas Esa distinción le fue otorgada por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social Inclusocial luego que la Junta Directiva de esta organización revisara el proyecto y todos sus antecedentes llegando a la conclusión de que existían todos los méritos necesarios para ser declarado ganador por su proyección construcción y ejecución como programa social enfocado en la inclusión de población vulnerable mereciendo además ser estudiado y replicado en todos los países de América Latina que con apenas seis meses de administración ahora tenemos un GAR provincial solidario e incluyente 480 personas entre funcionarios y trabajadores son parte de nuestra administración y junto a ellos hemos regalado sonrisas a miles de personas sinceramente me siento muy honrada de recibir este reconocimiento esta noche y de verdad que le quiero decir a mi provincia entera seguiremos haciendo historia internacionalmente lo que prometí voy a cumplir vamos a hacer conocer a Santo Domingo de Los Áchilas en el mundo entero sin lugar a dudas este es un reconocimiento que llena de orgullo a la provincia y que motiva a nuestra máxima autoridad a seguir trabajando con responsabilidad y sirviendo con amor a todos los ciudadanos de Santo Domingo de Los Áchilas gracias al convenio de crédito firmado con el Banco de Desarrollo del Ecuador el gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas podrá hacer realidad la construcción de dos nuevos puentes para la parroquia Yuriquín y adquisición de equipo caminero para seguir mejorando la vialidad rural de la provincia la suscripción de este financiamiento se realizó en el marco de la visita del vicepresidente de la república quien fue testigo de honor de este acto donde el gobierno provincial recibió 11.148.685 dólares de crédito para la ejecución de obras Realmente hoy es un día histórico ver plasmado en frutos el sacrificio de múltiples viajes que se ha realizado junto a las autoridades de las 10 parroquias rurales que albergan nuestra maravillosa provincia y hoy me siento muy feliz de haber cristalizado este sacrificio de ustedes de nuestros ciudadanos en la firma de estos convenios maravillosos Realmente quisiera decirles gracias no tengo palabras para expresar la felicidad que tengo que hoy se hayan trasladado a nuestro corazón de la patria a Santo Domingo de los Áchilas Créanme que por primera vez en la provincia aquí hay autoridades que trabajamos sin el bendito celo político trabajamos por una sola bandera y es la bandera de la provincia El gerente del Bede ratificó lo importante que es trabajar en equipo deslindando camisetas políticas y mirando el beneficio colectivo que han dejado como resultado la entrega de 97 millones de dólares para la provincia desde mayo de 2017 La disposición ha sido esa señor Presidente de la República el licenciado Lenín Moreno atender a cada una de las autoridades que llegue con propuestas y con proyectos y que de tal manera realmente beneficiemos a cada una de las personas que están detrás de estas firmas Finalmente el Vicepresidente de la República agradeció a todos los santodomigueños por ser ese ejemplo de trabajo y perseverancia anticipando que con la firma de estos convenios arranca una nueva etapa para el desarrollo de la provincia como son la Universidad Ampliación del Bypass y la Plataforma Logística que es parte de un proyecto integral que está impulsando la Vicepresidencia a través del Plan Logístico Nacional La red vial del recinto 12 de octubre en el sector La Florida de la Comuna Las Mercedes recibió atención por parte del gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas garantizando de esta forma la movilidad sobre todo de los agricultores y ganaderos existentes en el sector Con un equipo caminero conformado por dos volquetas una moto niveladora y un rodillo se realizó la intervención que por algunos días fue el principal interés de la ciudadanía puesto que dificulta la diaria transportación de la producción Sí, claro estaba pésimamente puro bache digamos faltaba mantenimiento tres años que no nos han dado mantenimiento entonces estaba pésimamente mal Bueno, ahora gracias a Dios ya que nos vino las máquinas ya nos está ayudando la doctora que es perfecta que representa nuestra provincia entonces gracias a ella ya nos está ayudando con las máquinas que ahora va a quedar ya en otro estado la vía Claro, estamos contentos toda la gente prácticamente como usted ha de ver a lo largo de la vía está toda la gente está trabajando o sea tenemos mucha mucha ansia de que estamos con el cartero ya en buen estado esta vía es permanentemente utilizada por alrededor de 30 dueños de fincas a los que se suman los habitantes del espejo la avanzada y lindiche alto que de unirse un corto tramo de la vía restante podrían ahorrar un considerable tiempo y recursos mi deseo en esta navidad es que las familias se unan que las distancias se acorten que nuestros corazones se llenen de amor que los problemas se solucionen que en nuestros corazones se encienda la luz de la esperanza desde Procuraduría Síndica les deseamos ¡Felices Vienes! Navidad Navidad es amor compartir solidaridad y queremos desearle a todas las familias de la provincia entera de Santo Domingo de Los Áchilas una feliz navidad y un venturoso año 2020 La época más bonita del año y más esperada ha llegado el equipo humano de la prefectura les desea una feliz navidad Estamos presentando Infórmate con la prefectura Los trabajos de mejoramiento de la conectividad vial en la provincia continúan por parte del Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas A la par con el mantenimiento e intervención con lastre de los ramales de cada sector se construyen puentes y alcantarillas de acuerdo a la necesidad Durante esta última semana en el sector de San Francisco del Mache sector que une la vía paralelo cero con la parroquia Plan Piloto se ubicó una alcantarilla de 10 metros con tubos de ármico de 1200 milímetros con muro de gaviones devolviendo las ganas de seguir haciendo producir la tierra a los habitantes del sector Lizardo Casquete agricultor del sector recordó los malos ratos que durante años tuvieron que pasar pues los tubos que hace décadas fueron ubicados eran de un diámetro muy reducido que al mínimo aumento del caudal colapsaba haciendo que el agua pase sobre la vía ocasionando a más de la imposibilidad de transitar con normalidad la destrucción de la mesa de la vía una tierra llena de tradiciones y en el centro del país está con su etnia de cultura milenaria esta es mi provincia Sáchilán con el rojo achote cálidez de alma y la mezcla de su gente de culturas diferentes donde nace todo el color y la esperanza te invito a conocer su riqueza natural ven a conocer Santo Domingo ven y déjate llevar por la magia de su encanto y su cultur